La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, María Isabel Deu, ha visitado este jueves la central de Endesa en Ceuta para conocer las instalaciones y los planes de creación de valor compartido realizados en esta planta, entre los que destaca la donación de materiales para la fabricación de casas para los gatos callejeros de la ciudad. Es un trabajador que nos prestó la idea de poder colaborar con la asociación Comunidad Gatuna y era a través de maderas recicladas poder hacer casetas para gatos por toda la ciudad. En la ciudad se han empleado ya 600 metros de maderas y se han hecho ya 114 casetas. Estamos muy contentos, es una iniciativa que puede ser exportable a otros centros, inclusive en la península, y es un orgullo poder vernos representados en esa iniciativa y que ambos hagamos beneficiados, tanto Endesa con el ahorro de residuos y maderas, como la propia sociedad ceutí que tiene los gatos bien cuidados y en buenas condiciones. Este proyecto forma parte de lo llevado a cabo por esta central dentro de los planes de creación de valor compartido desarrollados por Endesa. A través de la creación de valor compartido con empresas, ONGs y entidades sociales, pues estamos un poco trabajando en esa línea a través de colaboraciones como cesión de material médico, maderas recicladas dando una segunda vida a los residuos. Estamos también haciendo colaboraciones con entidad de discapacitados para poder dar salida laboral a estas personas. Tenemos varias colaboraciones como cesión de luminarias, algunos clubes y talleres de eficiencia energética, tanto a familias desfavorecidas como a alumnos de colegios. Estamos haciendo talleres con ONGs locales y, a su vez, también tenemos prácticas de formación en el propio centro, tanto de acompañamiento laboral para la gente que no tenga claro su futuro, como FP Dual, las prácticas que tenga que hacer. Y, bueno, también nos integramos en la sociedad fomentando la colaboración con la Escuela de Arte de Ceuta.